Para contarte el canto Quiero que sepas cuando Me haces bien, me haces bien Te quiero de mis modos Te quiero y sobre todo Me haces bien, me haces bien Me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se llevó el frío Para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente Me haces bien, me haces bien Me haces bien Vas a ver el reflejo Me haces bien, me haces bien 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 Me haces bien